Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Ciudad de México. Jorge, el burro, Van Ranking aceptó que, en alguna ocasión, Luis Miguel iba conduciendo un auto que terminó en el mar, como se vio en el quinto capítulo de la serie sobre el cantante. Sin embargo, aclaró que, a diferencia de lo que mostró el programa de TV, no iba una fan en el vehículo. En una charla que Cintia Urias compartió en Instagram Stories, se ve al, burro, comentar la trayectoria que hizo el auto para terminar en el fan. Y la fan, preguntó Urias, a lo que, el burro, respondió, no iba fan, el Universal, DHVR 22 de mayo de 18 calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721. No.